Hola Milfa, ¿cómo estás? Te mandamos muchos saludos y para decirte que tú eres una persona muy inteligente y que tú vas a lograr todo lo que tú te propones. Y sigue adelante, échale ganas, estamos contigo. Ya sabes, te recordamos y te extrañamos mucho, pero sabemos que allá tú vas a poder lograr seguir con el equipo. Y te mando muchos besos. Hola Milfa, bueno, como ya te dijo Verónica, nosotros creemos en ti, sabemos que eres una triunfadora, que vas a hacer esto en grande, que te vas a extender allá y que vas a hacer cada vez que los gansos vuelen más lejos. Y nosotros confiamos en ti, creemos en ti, así es que sigue echándole ganas y pronto nos vamos a ver y vamos a estar juntos, no en Florida, sino en las playas del mundo. Nos vemos en Hawái, ¿ok? Cuídate, besos. Gracias. Gracias.